bienvenidos bienvenidas amigas amigos un nuevo día estamos aquí para ver nuestra lectura diaria mi nombre es teresa muchas gracias por acompañarme muchas gracias por vuestros comentarios muchas gracias por apoyarme vamos a empezar la lectura y vamos a ver acontecimientos más próximos vale así que vamos a ver las tres primeras cartas que tenemos ahora mismo tenemos un 3 de bastos un 7 de espadas y la carta del 9 de oros este 7 de espadas nos está diciendo que tú te estás relacionando con una persona y tú ya no confías en esta en esta persona tú has encontrado en muchos momentos mentiras algo que te ha contado esta persona algo que te ha dicho y tú has descubierto mentiras entonces tú ya no confías tú no confías en esta persona en estos momentos a ti te está pasando por la cabeza como que te quieres ir como que te quieres y dar la media vuelta quieres partir a ver la unión de estas tres cartas es que tener una relación con una persona en la que tú piensas en la que tú sientes en la que tú estás completamente convencido convencido convencida que no te está diciendo la verdad que te está diciendo mentiras es muy complicado muy complicado entonces aquí también te están diciendo que tú tienes que reconectar también un poquito más contigo 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 con tu esencia que te ocupes también un poco más de de ti de tu persona porque puede que hayas estado dedicando mucho tiempo a a esta persona a esta persona y ahora necesitas reconectar contigo mismo contigo misma y sobre todo también conectar un poco con la naturaleza es bueno que hagas salidas que estés al aire libre en el campo bueno vamos vamos a vamos a estar viendo otra carta la siguiente que tenemos aquí es el sumo sacerdote el sumo sacerdote el sumo sacerdote nos está diciendo también nos habla más del tema espiritual puede que tú estés sintiendo la protección de la divinidad de dios de tus guías de tus seres de luz y en verdad tú vas a tener esa protección te van a estar apoyando en algún tipo de emprendimiento que puede que tú vayas a empezar a hacer porque esto también nos habla de firmar documentos de firmar papeles firmar contratos o que tú tienes que consultar con personas especialistas en algún tema por lo tanto esta carta nos está diciendo que puede haber como te estoy diciendo un emprendimiento que tú vayas a establecerte por tu cuenta que vayas a abrir un negocio este tipo de cosas y tengas que consultar con personas que te tienen que asesorar ¿no? bueno vamos a a seguir tenemos un 6 de bastos un 6 de espadas y también tenemos la carta del arcano mayor que es la carta de la muerte la resurrección para mí es la carta de la resurrección tú vas a salir fortalecido fortalecida próximamente vas a estar creciendo es un momento de que vas a estar exitoso vas a estar exitosa ¿no? puede que conozcas a una persona puede que estés ahora mismo en una relación en la cual hay como un distanciamiento físico es como que os habéis dado un tiempo para un poco sufrir suavizar alguna desavenencia que podáis tener en un momento dado pero esta persona digamos que no no te olvida no te puede olvidar esta persona mantiene fotos tuyas mira fotos tuyas te sigue por internet o te sigue en alguna red social esta persona también puede que esté preguntando a otras personas por ti entonces tú vas a estar como te estaba diciendo muchísimo más fuerte esta carta del arcano mayor número 13 que es la carta de la resurrección te dice que vas a estar fortalecido que tú vas a tirar para adelante con muchísima energía con muchísima fuerza porque es una nueva etapa que se abre ante ti una nueva etapa tú no vas a querer saber nada de del pasado no vas a querer nada ya con el pasado quieres experiencias nuevas quieres mirar al futuro de otra manera con más más positividad y lo vas a hacer y lo vas a hacer porque esto es un antes y un después es como decirle adiós a lo antiguo a lo anterior a lo viejo al pasado y hola a lo nuevo hola a lo que va a llegar y vamos a ir viendo también qué es lo que va a ir llegando tenemos as de oros rey de espadas y el colgado con el as de oros tenemos como una propuesta que llega a tu vida un podemos estar viendo o bien el tema profesional que se presenta un nuevo empleo un nuevo trabajo un nuevo proyecto un nuevo negocio entonces esta carta nos está hablando de prosperidad de mucha abundancia nos habla de dinero puede que tú estés pensando porque las cartas anteriores también nos hablaba de ese nuevo emprendimiento estás pensando en un nuevo negocio en un nuevo proyecto y esto es con muchísimas bendiciones si tú estás decidido a poner algo por tu cuenta a iniciar un proyecto laboral profesional te va a ir muy bien te viene con muchísimo dinero donde vas a tener grandes ganancias grandes beneficios también aparte del tema profesional aquí nos está hablando de que puede que en este momento tú estés despertando la curiosidad en una persona en una persona que selecciona personal y esta persona está viendo tu currículum y esta persona te va a llamar esta semana para concretar una entrevista de acuerdo también tienes esta energía esta energía del rey de espada es una energía a mí me gusta muchísimo porque es surgir las cosas llegar las cosas con mucha rapidez muy rápido las cosas empiezan a dar muy rápido este nuevo trabajo este nuevo proyecto viene rápido se concreta todo rápido noticias rápidas si tú estás esperando que te llegue una resolución de algo de un juicio de cómo te está diciendo de un trabajo que te llamen si estás esperando documentos papeles viene todo rápido por lo tanto es una energía que a mí me encanta porque es de rapidez de darse pronto la carta del colgado nos dice nos está hablando de este momento que tú te encuentras en espera que estás en espera pero que con ese caballero de espadas esa espera va a ir más rápido de lo que tú piensas no porque no estás teniendo respuestas estás en ese momento de espera que tú estás necesitando respuestas entonces esto cambia claro este rey de espadas te cambia totalmente aquí aquí también nos están diciendo que puede que conozcas a una persona bajo el signo libra y también bajo el signo géminis de acuerdo bueno vamos a seguir con tu lectura tenemos un 8 de espadas tenemos un 8 de espadas un 3 de espadas y un 8 de oros a ver para muchos en este momento algunos tú quieres seguir tú quieres seguir tú quieres seguir para adelante con algo pero hay una persona que no te lo permite o un recuerdo que no te permite este 8 de espadas nos está diciendo vamos significa que tú tienes que dejar atrás algo por tu propio bien ¿por qué? vamos a ver tú tú estás como contemplando la esperanza de que alguien que tú querías o una persona con la que tú estabas o tu pareja tú conservas la esperanza de que esta persona regrese pero el 8 de oros te dicen que no importa lo que tú hagas en este instante es que tú eres la persona que tienes que decidir finalmente si esta persona vuelve y te encuentra en la misma posición que te dejó de sufrimiento o esta persona regresa y te encuentra en otra actitud y en tu época dorada parece ser que tú tienes que elegir ¿eh? cómo te va a encontrar esta persona o si realmente te va a encontrar porque claro el 3 de espadas nos habla de haber pasado o estar pasando una mala etapa un sufrimiento un dolor porque nos habla de de decepción nos habla de desengaño entonces tú tienes que que decidir bueno si te ha merecido la pena ese sufrimiento o ese sufrimiento te ha hecho crecer te ha hecho ser fuerte y decir no hasta aquí no quiero esto más en mi vida pero la decisión la tienes tú es que no puede decidir nadie por ti bueno avanzamos tenemos el 5 de oros o 5 de pentáculos a ver esta carta es una carta de desafíos esta carta nos habla de precaución de tener precaución porque podemos tener algún tropezón con nuestros ahorros con nuestro dinero podemos sufrir algún engaño en el tema económico puede que alguien nos arrebate algo que es nuestro puede que alguien nos llegue a ofreceros un producto o que invertáis invertir en internet en un negocio algún tipo es un fraude este tipo de cosas que os vienen a presentar o que os vienen a hablar es un fraude y puede haber una pérdida de dinero o puede que haya una disminución de tus ahorros por lo tanto es muy desafiante esta carta así que tenemos que tener como los 5 sentidos muy muy ahí el 5 de pentáculos como que abre tus 5 sentidos a todo lo que te rodea a todo lo que se mueve a tu alrededor también para algunos puede que estéis involucrados con una persona difícil terca y que esté manejando energías oscuras o con alguien que está un poco alejada del mundo espiritual posiblemente una persona que tenga algún tipo de vicio o algo y puede que algunos ya hayáis perdido alguna cantidad de dinero hace poquito así que tenemos que tener un poquito cuidado con esta carta también esta carta nos está diciendo que tú puede que seas una persona muy solidaria muy compasiva pero que cuidado con esto porque puede haber muchas personas que estén abusando de tu buena voluntad y de tu solidaridad y de tu generosidad es importante que reconozcas tus límites y ahí también que comprendas que también hay situaciones y personas que tú no puedes cambiar a pesar de tus esfuerzos no van a cambiar por lo tanto por eso digo es una carta de de afrontar desafíos bueno seguimos la carta de la fuerza en este momento tú vas a estar fuerte vas a a tener como apoyo más que nada más que apoyo es como esa fuerza interior ese coraje que nos da para afrontar las adversidades de los problemas los enfrentamientos vas a tener ese ese acompañamiento de tus seres de luz de tus guías del universo de dios y vas a estar con esa fuerza interior para enfrentar cualquier adversidad que se pueda presentar o que pueda llegar puede que también tú hayas estado en la búsqueda de pareja o de alguien que sea similar a ti con tu misma energía y has encontrado pues bastante dificultad para encontrar esa persona parece que últimamente tú también has podido estar tratando con una persona un poquito apática que como que no muestra mucho interés por ti o no muestra mucho empeño por tener un poquito más de compromiso como a ti te gustaría podías involucrarte o estar ya involucrado involucrada con una persona bastante desinteresada o desapegada en términos de energías amorosas quizás esta persona que conociste hace poco o hace mucho eso da igual ese dato da igual pero esta persona llegó a ti con mucha fuerza al principio wow pero esa fuerza se ha ido diluyendo con el paso del tiempo entonces puede que tú tengas que tener ahora como fuerza o como coraje un poco pues para afrontar la situación que a lo mejor puede que ahora no te esté gustando tanto la actitud de esta persona no vamos a continuar con las siguientes cartas una reina de copas tenemos por aquí bueno para algunos mirar esta energía de la reina de copas nos está diciendo que aunque hay una persona que no te ha llamado que no se ha comunicado contigo hay alguien que sí que piensa en ti de manera constante y no solamente piensa sino que también tiene sentimientos de amor hacia ti puede que esta persona sea una persona tímida y le cuesta expresar sus sentimientos y los reprime porque no es una persona que tenga facilidad para mostrar sus sentimientos pero también te digo que esta persona no va no va a estar reprimida no va a estar así como conteniéndose mucho tiempo que en un periodo corto de tiempo esta persona o reaparece en tu vida o te enviará un mensaje pero va a dar señales de vida no porque bueno se está dando cuenta de que un poco su vida no es la misma desde que bueno pues no estáis juntos o estar sin ti y su vida no es igual no entonces reconoce la importancia que tú tienes en su vida no también esta carta nos dice para las personas que ahora mismo no tengáis una relación no tengáis a nadie esta carta dice que podrías encontrarte podrías conocer a alguien nuevo del signo cáncer o del signo sagitario o puede que estés tratando con esta con este tipo de persona y que bueno que de alguna forma digamos que su corazón se ha ido enfriando así como un poquito no sobre todo también el enfriamiento viene por experiencias también por vivencias no así que pero ten claro que las las emociones los sentimientos de esta persona hacia ti son auténticos ni te está mintiendo ni te está engañando en ningún momento vale de acuerdo bueno pues esta ha sido tu lectura para el día de hoy espero que te haya podido aclarar alguno de estos mensajes y recordarte que todas las personas que estáis suscritas al canal y me dejáis un comentario debajo de este vídeo me dejáis un like bueno pues entráis en un sorteo para una lectura que regalo de una lectura personalizada totalmente gratis una lectura a la semana de acuerdo bueno no olvidéis suscribiros para las personas que está llegando nuevas al canal no olvidéis suscribiros porque con eso me ayudáis a crear más contenido muchas gracias por todos esos maravillosos comentarios que me dejáis que ya sois como parte de mi familia porque todos los días leo vuestros comentarios veo vuestras fotos en los comentarios y es que sois como mis amigas mis amigos ya formáis parte de de mí formáis parte porque aunque no contesto los comentarios porque de verdad creerme no tengo tiempo yo tengo muchísimas actividades me dedico a muchas cosas tengo una familia también que me reclama que me reclama entonces no puedo no 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 tengo tiempo pero de verdad que leo todos vuestros comentarios y ya os conozco porque muchos lleváis mucho tiempo escribiendo mis comentarios y ya sois parte parte mía parte mía de mi familia gracias infinitamente agradecida siempre 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 que tengáis un día maravilloso dicho mí tal si eso os dejo toda mi paz y yo os dejo toda la paz